Importadora Cigme Electric, líder en material eléctrico domiciliario e industrial. Te ofrece productos de las afamadas marcas. Tramontina, Sil, Frontec, Cavac, Iton, Comax, Margirius, Montero y muchas más. Nuestra dirección, calle General Achá 845, entre Avaroa y Costanera. Teléfonos 458-2880. Línea de atención al cliente, WhatsApp 7690-2100. Cigme Electric, líder en material eléctrico domiciliario e industrial.